Lolita Flores No como concursante, sino como jurado Sí, fui yo la que amé a tu cara me suena Que a mí no se me caen los anillos Reconoció Lolita Flores Cuando por fin consiguió su deseo de estar con Ángel Yácer No fue lo que esperaba Cuando yo coincidí con este señor Y lo vi de cerca dije Yo no me equivocaba, a mí este señor me pone Lo que pasa es que yo a él no Terminó diciendo besando a Ángel Dinos qué opinas Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada Y activar todas las notificaciones En la campanita Nos vemos en el próximo vídeo